Hola amigos en actividad, en la liga española Jangel Herrera entró al minuto 54 con Girona que empató a 1 contra Celta de Vigo Derwin Machis fue titular, no estaba desde el inicio desde el 18 de febrero de este año Buen partido del venezolano en la victoria del Real Valladolid 3 a 1 contra el Barcelona que lo saca por el momento del descenso Machis que salió el 70 y mandó este centro para que Christensen metiera el autogol para el 1 a 0 En el encuentro estuvo el técnico de la selección Fernando Bocha Batista que se tomó esta foto con el nacido en Tucupita Junto con los demás integrantes del cuerpo técnico Sergio Checho Batista y Jorge Pidal Mañana miércoles Jefferson Soteldo regresa a las canchas, luego de una lesión estará en el Santos contra Budax Italiano por la Copa Sudamericana en Chile País en el que Soteldo estuvo detenido por más de dos horas ya que no contaba con la visa para ingresar a ese país Pero por una excepción del gobierno chileno y de la Federación Chilena de Fútbol el jugador pudo ingresar Esto de acuerdo a Globo Esporte Sobre qué pasará con el futuro de Soteldo ya que el 30 de junio de este año termina su préstamo en Brasil El Santos evaluará el rendimiento del jugador en los próximos partidos para decidir si comprarlo o no Esto según el periodista Lucas Musetti, Soteldo que pertenece al Tigres de la Liga MX Ayer en el Senar de Margarita, la Finotinto Sub-23 realizó su primer entrenamiento al mando del técnico Ricardo Baliño Con jugadores como Gerson Chacón, Saúl Guarirapa, Brian Alcocer, Lewis Peña, Ray Hidalgo o Emerson Ruiz Volviendo a la actividad en la Copa Libertadores, Monagas y Coloco lo empataron a uno Centro de David Martínez y de cabeza Rubén Ramírez al 61 hizo el 1-0 del Monagas Pero al 86 Marcos Volados empató para el Cacique Un minuto después David Martínez estuvo cerca de darle la ventaja al Monagas Al 91 Fernando de Polpo Roja directa dejó con 10 a Colo Colo por esta entrada a Fernando Basante Superioridad que no pudo aprovechar Monagas dejando el empate 1-1 con el equipo venezolano con 2 puntos en 4 partidos Siendo últimos de grupo El Aucastel técnico César Farías cayó 1-2 contra Racing Romulo Otero fue titular y marcó este golazo de tiro libre Su segundo en la Copa, mientras que Wilker Ángel disputó 75 minutos En la Copa Sudamericana con este gol de Wellington Rato al 28 y gol de Alisson al 94 Puerto Cabello cayó de local 0-2 contra Sao Paulo Sumando 0 puntos, 0 goles y siendo último de grupo El delantero Armando Araque no seguirá con Jaguarest de Córdoba de la Liga de Colombia Tras 9 partidos en el año con ningún gol La Liga Fútbol que se reanuda el 22 de junio ya se empieza a mover el mercado Informa Mario Sánchez que el mediocampista Johan Moreno de Lureña está en negociaciones con el portuguesa Informa el mismo medio que Guillermo Marín no continuará con el Deportivo La Guaira En Mineros de Guayana luego de dos derrotas y un empate El técnico colombiano Luis Bernal nos seguirá en el equipo Llegamos a la parte final del video Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo En la próxima nos reencontramos con más información